¡Ahora Ladybug! Oye, ¿qué te pasa? ¡Cat no! ¡Ahora! ¡Cataclismo! No más maldades para ti, Peque. ¿Qué? No son más que un par de novatos. Esta vez sí te tengo. ¡Pagarás por esto, psicomediante! ¡Uy! ¿Fue una mala idea haberla hecho enojar? ¡Oye, yo no hice nada! ¡No es nada nuevo! ¡Nunca haces nada! ¡Qué mal carácter, ¿verdad, gatito? ¡Oye, mi Lady! ¡Nos vamos hacia arriba! ¡Oye, apúntame en este instante! ¡No los dejes escapar! ¡Ladybug está al alcance! Si quieren vencerme, tendrán que venir a verme actuar. Y voy a elegir el escenario de su última actuación. ¡Milady, psicomediante te hizo perder control de tus emociones! Tienes que respirar y calmarte. ¡Estoy tranquila y calmada! ¡Eres el único que me irrita con tus consejos agrofiestes! ¡Todos estos anuncios ya me tienen harta! Estamos a punto de transformarnos, necesito... ¡A mí no me digas qué tengo que hacer! Tal vez si te transformas se vaya el efecto de psicomediante. ¡Oye, comediante! ¡Lo siento, mi Lady! ¡Ay, Dios, la manuela! ¡Garry! ¡No me hagas daño, Garry! ¡Soy tu productor!